Bueno, como decía en la intro, estamos con Unai Walde, que es presidente del Parlamento de Navarra y también presidente del Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad Foral. ¿Qué tal, Unai? Bienvenido. Pues muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cómo se nota? Que tengo calor y que bebo poca agua. Tengo la lengua que parece una alpargata. Ya no sé ni hablar. Gracias por acercarte a los micros de Radio 4G Navarra. Además, antes del veranito y de acabar lo que es el meridiano, vamos a decir, de esta legislatura. No sé qué balance haces como presidente del Parlamento. El Ecuador, como se suele decir, el Ecuador de la legislatura, pues el balance es de una legislatura ciertamente atípica, porque yo creo que la pandemia esta que hemos vivido desde hace año y pico ya, pues ha influido también, yo creo, en lo que ha sido la actividad del Parlamento. Ha influido no solamente físicamente, en tanto que no hemos podido estar todos los parlamentarios, hemos tenido que tomar una serie de medidas que hacen que el día a día del Parlamento haya sido diferente y anómalo con respecto a otras legislaturas, sino también en los contenidos. Yo creo que, bueno, al final una situación de emergencia como la que hemos vivido, estamos viviendo, pues ha tenido también su influencia en el Parlamento en la necesidad de acompañar, adoptar medidas para reforzar servicios públicos, para reforzar sanidad, para reforzar residencias y para ayudar a todos esos sectores que han sufrido por esta situación. O sea, haces un balance positivo en cuanto a contenido de la legislatura. Hago un balance, yo creo, de mucha actividad parlamentaria, a pesar de la circunstancia tan anómala y de alguna manera un ejercicio también por parte del conjunto de grupos, fuera de los dimes y diretes típicos de lo que es un Parlamento y una actividad política, de cierta responsabilidad también para hacer frente a la situación extraordinaria. Eso, y también a las formas. ¿Qué balance se hace de las formas en esta legislatura? Quizá unas formas más relajadas que se podían ver en la legislatura anterior. ¿Se sigue exactamente igual? Pues yo creo que en un primer momento en la legislatura quizá comenzó de una manera digamos más propia de lo que es una legislatura normal, pero luego, como decía, pues la propia circunstancia excepcional de la pandemia, la necesidad de que la sociedad de alguna manera te está pidiendo que tomes medidas, pues ha hecho también que se atempere un poco, que se relaje, digamos, el debate político y que se ponga por delante la necesidad de acuerdos, ¿no? Yo creo que desde marzo del año pasado a prácticamente estos últimos meses, pues hemos vivido unos tiempos de grandes acuerdos en el Parlamento, en el que por encima de las diferencias y de los debates políticos se ha puesto un poco la necesidad de salir adelante, ¿no? De poner medidas para que esto pase y yo creo que en eso todos los grupos han sido de alguna manera responsables y que se ha rebajado un poco el tono con lo que es el debate político normal. Sin duda alguna, mucha diferencia Navarra, para bien, con respecto a otros parlamentos u otras latitudes que hemos podido ver, Congreso de los Diputados, etc. Yo creo que no ha habido esos debates broncos, salvo episodios puntuales en lo que vamos de legislatura. Sí, quizá Navarra ha sido, corréjame si me equivoco, de los parlamentos que más iniciativas contra la COVID-19 ha sacado por unanimidad, por ejemplo. Sí, han sido, yo creo que han sido, pues, más de 12, 15 decretos el año pasado y ya en este año llevamos seis solamente de lo que se refiere a COVID que han salido la mayoría de las veces por unanimidad o por amplias mayorías. Y también ha habido momentos en los cuales los propios grupos parlamentarios han hecho iniciativas también de tono positivo sobre las medidas que tomaba el Gobierno para adoptar determinadas medidas de apoyo a distintos sectores. Esta es la valoración de una parte, una igual de, vamos con la otra parte. Como presidente del Partido Nacionalista Vasco, ¿qué valoración hace de la legislatura? Porque, claro, el contexto es muy diferente, quizá en esa figura institucional, ¿no?, como presidente de un partido que forma parte de una coalición que forma parte de un gobierno. Sí, bueno, pero también desde el punto de vista de presidente del Partido Nacionalista Vasco yo creo que es una legislatura en la que, al igual que en la legislatura anterior, pues se pone de manifiesto que es posible el que haya un gobierno, de alguna manera con una cierta estabilidad y que pueda gobernar con solvencia, entendiéndose entre diferentes, entre diferentes que parecía, pues que no teníamos derecho a gobernar, ¿no?, durante muchos y muchos años en esta tierra, ¿no? Parecía que el gobierno estaba llamado a ser un gobierno de unión del pueblo navarro entonces, Partido Socialista de Navarra en algún momento con apoyo, y que todo el resto, pues de alguna manera no teníamos capacidad, o por lo menos se nos excluya de lo que es las responsabilidades de gobierno en el ámbito foral. Y yo creo que tanto la pasada legislatura como esta han demostrado que hay una serie de sectores, de grupos políticos progresistas, de alguna manera, pues que con el entendimiento pueden ser capaces, pues, de llevar a cabo una acción de gobierno y una acción parlamentaria con solvencia. Navarra sí que quizá políticamente es la tierra de las coaliciones, está Geroavay como coalición, está Bildu, está Izquierda Izquerra, bueno, que ahora parece que va a tener otra coalición, ¿no?, en la que se integre también Podemos, está Navarra Suma. ¿Esto dificulta los acuerdos o los facilita? Bueno, yo creo que es una tierra tremendamente plural en lo político, muy plural, que de alguna manera obliga también, pues, a que haya fórmulas como las coaliciones, ¿no? Y es verdad que si uno hace un análisis comparado con otras comunidades autónomas, pues Navarra es un ejemplo de coaliciones, es un ejemplo de partidos políticos en coalición trabajando conjuntamente. Y eso, bueno, yo creo que obliga a entenderse, ¿no? Es una fórmula para hacer posible que haya entendimientos políticos desde, bueno, desde una pluralidad política que refleja al final la pluralidad social de la sociedad que somos en Navarra. Hablando de coaliciones, ¿por qué pasó, por qué momento pasa Geroavay? Bueno, un momento de, de alguna manera, de reforzarse y de reafirmar un compromiso, ¿no? Geroavay este año, en 2020, va a cumplir, 21, perdón, va a cumplir 10 años, fue en 2011, en septiembre de 2011, en otoño de 2011, cuando contra todo pronóstico surge Geroavay en unas circunstancias muy difíciles y consigue algo que nadie pensaba que iba a conseguir, que es un escaño en el Congreso de los Diputados, después de que Euskal Cartasuna siguiese un camino por Euskal Herria Bildu, Aralar siguiese otro camino, bueno, pues Geroavay surge con el compromiso, entre otros, del Partido Nacionalista Vasco y una serie de personas independientes y consigue algo que nadie pensaba, sube barcos nuevamente al Congreso de los Diputados en aquel momento por Geroavay, se cumplen 10 años de entonces y yo creo que es un buen momento también para hacer una reafirmación de quienes componemos en este momento Geroavay, pues por lo que ha sido, que creo que es importante, lo que ha aportado a esta tierra y lo que puede aportar en el futuro. Quizá, viendo datos objetivos de esos 10 años de los que me hablas, bueno, se ha visto como quizá antes los navarros preferían a Geroavay en Madrid y obtenían unos muy buenos resultados en Madrid y en Navarra, no terminaban de encajar como están encajando ahora y ahora es al revés, ¿no? Quizá no terminan de ver a Geroavay en el Congreso de los Diputados, pero en cambio os dan una muy buena acogida en el Parlamento de Navarra. Bueno, yo creo que lo que sí se ha demostrado, y eso es una constante en los 10 años de andadura de Geroavay, es que es una clave fundamental para poder entender esa nueva política en Navarra a la que yo hacía referencia, ¿no? Esa política del entendimiento entre diferentes, los partidos que en este momento han conseguido llegar a un entendimiento en clave progresista, Podemos, Partido Socialista, creo que no se entendería hace 10 años sin, bueno, pues la llegada y el desarrollo de Geroavay, ¿no? Geroavay ha tenido en cada momento, donde los ciudadanos nos han querido oponer, ¿no?, pero responsabilidades para defender Navarra en Madrid y para también ser una clave fundamental y una pieza fundamental, yo creo, en el Parlamento y en el Gobierno de Navarra. ¿Se siente cómodo con los nuevos socialverdes? Sí, yo creo que prácticamente los socialverdes, y nosotros nos conocemos desde hace muchos años, porque al final detrás de las siglas o detrás de las denominaciones en cada momento hay personas y somos personas que llevamos trabajando, como decía, pues 10 años y de alguna manera yo creo que obedece también la creación del Partido Social Verdes a la necesidad de una estructuración más ordenada y más sólida dentro de Geroavay, pues precisamente para fortalecer esta coalición y para que pueda seguir siendo en el futuro, pues una pieza clave como lo está siendo en este momento en la política navarra. El Partido Nacionalista Vasco, el llamado, lo hablaba además hace dos semanas que entrevisté aquí en ese mismo título también a María Solana, la llamada derecha vasca, ¿no? ¿Por qué se entiende mejor con EH Bildu que, por ejemplo, con UPN? Y no digo Navarra suma, digo UPN. ¿Por qué quizá la llamada derecha vasca del Partido Nacionalista Vasco se puede entender más con quien allí, en la comunidad autónoma vasca, no tiene muy buena relación que con quien aquí igual fiscalmente, empresarialmente puede tener más unión ideológica? Yo creo que hay diferencias importantes de lo que es UPN en Navarra y lo que puede ser el Partido Nacionalista Vasco en la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, dentro de la comunidad autónoma, ha sido un partido que ha sabido conectar muy bien con la sociedad en cada momento y ha ido evolucionando también con esa sociedad y creo que, de alguna manera, ha hecho unas políticas a la vanguardia de lo que hoy diríamos que son políticas progresistas, por ejemplo, en renta básica o en otras circunstancias en las cuales yo en Navarra no ubico a UPN, ¿no? Yo creo que UPN está en unas posiciones bastante más conservadoras que lo que pueda ser el Partido Nacionalista Vasco. Luego están los clichés o los sanbenitos que a cada uno o a una nos quieran colgar y luego está también la diferencia sociológica, ¿no? Lo que es la realidad sociológica navarra o lo que pueda ser la realidad sociológica del resto de otros territorios, en este caso, en la comunidad autónoma del País Vasco, pues también tiene su importancia. ¿Se siente cómodo en el actual gobierno de Navarra? Voy a ir a una pregunta que creo saber la respuesta o se sentía más cómodo en el anterior. Hombre, lógicamente, en el anterior gobierno, Gerovay tenía una posición de liderazgo, ¿no? Podemos decir, de liderazgo, en cuanto que la presidencia del gobierno recaía en la líder de nuestra coalición, Ushue Barcos. Fue un gobierno en el que aprendimos mucho a entendernos entre diferentes y a, bueno, pues también saber ceder y saber en el día a día entenderse con fuerzas en los que, bueno, pues teníamos muchas circunstancias que nos unían, pero también otras que nos separaban. Y desde ese punto de vista, pues bueno, la posición en este nuevo gobierno pues es diferente, ¿no? Yo creo que aquel gobierno pues fue muy enriquecedor desde el punto de vista de la coalición, en tanto que nos tocaba liderarlo. Por lo tanto, este pues es un gobierno diferente en el cual sí que, en positivo hay que decir, pues que sigue la senda de ese entendimiento plural al que se ha incorporado el Partido Socialista de Navarra, que también creo que es una buena noticia. Marisa de Simón, la semana pasada en este mismo programa, decía que la diferencia mayoritaria de esta legislatura anterior es que el gobierno está en minoría y que eso dificulta más que la legislatura anterior. Por lo tanto, ¿qué futuro tiene este Ejecutivo? ¿Podría ser, vamos a decir, se podría renovar o las sumas en principio no encajarían? Bueno, yo creo que es un gobierno en el que se requiere un esfuerzo adicional para sacar las cosas adelante con respecto al anterior y en el que el Parlamento quizá tiene un papel todavía, si cabe, más importante que el que tenía en la legislatura anterior. En la legislatura anterior, de alguna manera, los cuatro grupos, las cuatro coaliciones, las cuatro organizaciones políticas que apoyábamos a aquel Ejecutivo éramos mayoría en el Parlamento. En este momento esa circunstancia no se da y eso obliga a llegar, a hacer todavía o a intentar conseguir en el Parlamento mayorías más amplias para que salgan adelante las leyes, para que salgan adelante las medidas, pero a lo largo de estos dos años y se están cumpliendo ahora, pues yo creo que hemos conseguido con una razonable, de una forma bastante razonable, hacerlo, ¿no? Ha habido dos años con dos presupuestos en los cuales los acuerdos han ido por delante de los desacuerdos y en ese sentido, pues sí, le auguro futuro a esta fórmula, ¿no? Yo no sé qué composición y con qué apoyo y con qué mayorías cada una de las partes, pero bueno, el entendimiento progresista de distintas fuerzas, pues yo sí le auguro futuro en Navarra, creo que es el futuro, se está demostrando. Vamos con una preguntita más fácil, prepárate que luego vamos con el euskera. Echa de menos ser alcalde de Alsasua, quizá una política muy distinta a la que está ejerciendo ahora, ¿cómo es ahora su día a día a diferencia con como era antes? Bueno, tiene sus diferencias lógicas y alguna similitud. Las diferencias son que, bueno, pues en una alcaldía yo valoro mucho a las personas que han estado o están en la política municipal, porque como yo digo, es la política a pie de obra, en la que, bueno, pues tus vecinos y vecinas te abordan por la calle, vives 24 horas, digamos, para intentar resolver o hacer la vida más fácil a quienes te rodean en tu entorno más inmediato. Y desde ese punto de vista, pues bueno, pues tiene su parte buena y también su parte dura, de desgaste, etcétera. En el caso de Alsasua, yo fui alcalde con cuatro concejales de 13 por Nafarro Abay y eso me obligaba, pues lógicamente, a hacer muchos esfuerzos, muchos equilibrios y muchos bailes de platillos chinos, que se suele decir, para conseguir los acuerdos. Y en eso sí que encuentro cierta similitud con lo que ha sido la anterior legislatura en el cuatripartito y esta, ¿no? La necesidad de entenderse con otros grupos, pues para sacar adelante acuerdos. Y yo creo que al final hay que pensar que aunque es un ejercicio de desgaste y es un ejercicio duro, pues el resultado, digamos, que concita, pues mucha mayoría, ¿no? O muchas sensibilidades distintas y desde ese punto de vista, pues es bueno para el interés general. Siendo presidente del Parlamento de Navarra, yo creo que tiene que tener un poco un perfil comedido, ¿no? Sí que igual tiene un perfil más comedido que presidencias del Parlamento anteriores y eso como lo lleva, el ser una figura institucional que de vez en cuando hace que cierto tuit igual no lo puedas poner o cierto comentario no lo puedas hacer. Tiene que ser difícil. Sí, hay que hacer un ejercicio de autocontención en unos cuantos casos, ¿no? De que de alguna manera pues algo que por tu posición partidista o tu posición ideológica pues posiblemente lo dirías con más contundencia, pues tienes que medir también porque tienes una posición institucional en el que tienes que contemporizar y tienes que intentar ser árbitro, ¿no? De diferentes grupos, además en una tierra tan plural como esta, ¿no? Por lo tanto, pues sí, esa autocontención hay que hacerla. Vamos con la última pregunta que hay 57, nos salta ya la publi. Vamos con la polémica de la euskera y la división visible que hay ahora mismo en el Ejecutivo. ¿Es para Aguero Abay o en este caso para el PNV una línea roja? ¿Qué puede suponer esta fractura en este tema? Bueno, más que una línea roja yo lo calificaría como un mal síntoma. Como un mal síntoma por parte del Partido Socialista de Navarra en tanto que esta legislatura se sustenta en un acuerdo programático como ocurrió en la legislatura anterior y en ese acuerdo programático pues sí se llegó a un compromiso digamos de las distintas partes que lo firmamos Izquierda, Esquerra, Podemos, Gero Abay y Partido Socialista de Navarra para intentar hacer una política lingüística en la cual bueno, pues pudiésemos avanzar desde una posición de cada vez mayores consensos. Yo creo que la posición ya hecha pública por parte del Partido Socialista de no reconocer que una lengua propia de Navarra que la euskera pueda tener la calificación de mérito en la administración en una parte de Navarra por mucho que esa parte en esa parte no sea oficial pero si es lengua propia pues es un mal síntoma en tanto que para nosotros no va en la línea de lo que se acordó. Con eso nos quedamos con interrupción del timbre incluido de nuestros tertulianos que estarán subiendo una igual de presidente del Parlamento de Navarra y del Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta cuando quieras. Gracias a vosotros.